Se me ha ocurrido un programa de televisión buenísimo ¡Ay! ¡Qué idea más buena! Llamar a Emilio Aragón o alguien ¡Mmm! ¡Qué idea más buena! Mira, mira Mira qué idea más buena ¡Qué buena es esta idea! ¡Llamar a la televisión española! ¡Ay! ¡Qué buena! Llamar a la televisión española, se lo contamos a... Mira, igual que hay los libros de dónde está Wally Pues esto es el programa de televisión Se llama Dónde está Fuji Como Fuji es japonés Y está en Japón Es muy difícil de localizar Entonces, cogemos a dos presentadores buenos Por ejemplo, Hola Ramón ¿No? El de... Que apostamos ese de que sale que anunciará Galerías Preciados Y a Mayra Gomezken A sus tres presentadores O sea, lo mejor que hay Y entonces a los concursantes se les manda a Japón Con una linterna de tres posiciones A buscar a Fujimori Y 20.000 pesetas Y el que primero encuentra a Fujimori en Japón Gana 600.000 millones de pesetas Y el viaje de vuelta Que no lo encuentre, no vuelve Hasta que no lo encuentre, no vuelve Está muy bien Entonces, un concurso, claro Si mandas a un tío muy tonto Puede durar muchísimo Está muy bien ¿Eh? Pues no, todavía no lo he visto Y tajo, que puta ¿Ha tenido usted un hijo aquí? Jo, ya me gustaría verlo y tal Pero, claro, ¿no puede volver? Vale Es un programazo Pues sí, es un programazo A Televisión Española Ahí era broma, por favor, no Aquí es ridículo A ver, se van a creer que este video lo van a hacer Hola ¿Es Televisión Española? Digo yo, ¿Televisión Española? Hola ¿Es Televisión Española, no? ¿Es Televisión Española? Sí ¿Puedo saludar? No, espera, ahora no ¿Puedo saludar? Mire, le llamamos el programa Goma Espuma de la radio De aquí de mi 80 Eh, no cuelgue que mi compañero le quería preguntar una Qué mala leche La Televisión es de todos los españoles Ves, ves como yo, ves como yo Me he aprovechado mientras tú un discurso y tal Yo he saludado Me ha visto toda España Llama otra vez que se va a cagar esta A mí me ha visto toda España Yo soy el cachondo que he hecho así Que siempre en el telediario hay una bomba y tal Y pero uno te traje hace así 600 muertos en El Salvador Y uno que saluda Joder, que bien lo pasamos, eh Se va a cagar Se va a ser un grupo que lo pasamos más bien, ¿verdad? Se va a cagar El ventaje de ser un grupo Oiga Televisión Española Hola, señorita ¿Señorita no nos cuelgue? Sí ¿No nos cuelgue? ¿Con quién podemos hablar? Que hemos tenido una idea buenísima para hacer un programa muy bueno Pues primero tienen que tener esta la maqueta del programa y luego... ¿Ya la tengo la maqueta hecha? Ya Sí, si es solo una foto de Fujimori con zapatillas rojas Oye, mira, para tomar el pelo lo vais a tomar a quien queráis Señorita, no estamos tomando el pelo Señorita, no estamos tomando el pelo Estamos proponiendo un programa bueno Estáis tomándonos el pelo Que no, señorita Y a mí me duele la cabeza y no tengo ganas de que me tomen el pelo Señorita, no esté tan enfadada por la mañana, que hay que tener buen humor Que no estamos tomando el pelo Lo que pasa es que estamos haciendo un programa nosotros en directo Se nos ha ocurrido una idea Y hay unas niñas aquí que se ríen porque... Porque yo qué sé, porque tengan la risa poca Sí Hoy siempre los mismos imbéciles Siempre, siempre Luego más pumita, hijo mío, que soy más malo ya que... ¿A qué oye usted la jungla? Ah, tan guapos ¿Llamar a otra emisora alguna vez? Señora, no se puede ir por la vida tan enfurruñado porque lo va a pasar muy mal Señora... Qué mala leche Esto lo llena madre de Juan Luis Madre mía de mi vida Madre mía, hemos creado un conflicto generacional ¿Cómo va a salir la madre de Juan Luis por Carabanchel? Cuando le diga, usted es la madre del goma pumita ese ¡Dios! Qué vergüenza Qué pena, de verdad Tanto prestigio Espera un momento, que esta se va a cagar No, 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 no ¡No! ¡No! Llamar a Telecinco ¡Que se jodan! ¡No, no, no! ¡Se lo vendo a Telecinco! ¡No, no, Guillermo! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Que esta se va a cagar! ¡Se lo vendo a Telecinco! Venga, llama otra vez Se va a cagar Voy a preguntar por el director general, yo en persona Y esta se va a cagar Vas a ver Hombre A uno de Carabanchel le van a tocar los cojones Venga, Marco, pon un disco Ah, sí Oye, que no haya violencia, ¿eh? No, hombre, no, si es broma A ver Visión Española Por favor, con el señor Por favor, con el señor García Ferrari Se va a cagar Me ha colgado que no Encima cobarde Este se va a cagar Acabar Y Gracias.